Bueno, miren señores, vamos a ver el siguiente reporte de la mano de Yulmiris Aquino con relación a lo que ha sido pues la puesta en marcha de la elaboración de una película con los recursos tanto técnicos como intelectuales de la provincia de San Cristóbal Amor, es que tengo miedo Amor, ¿pero hay miedo de qué? Mi amor, ¿y se quedó embarazada? ¿Qué caso? El verdadero amor espera es la primera película en la región sur del país y la primera en abordar el tema del embarazo en la adolescencia en Latinoamérica Esta película es la iniciativa de un grupo de jóvenes que buscan orientar a adolescentes sobre el riesgo del embarazo a temprana edad Es una película que tanto las personas que disfrutan del cine de entretenimiento van a gozarse pero también los que gozan del cine de contenido van a disfrutar La escuela especializada de locución y arte audiovisuales es la que tiene a su cargo la realización de la fírmica bajo la dirección y producción del actor comunicador Juan Luis Castro Valdés y un elenco de actores y actrices jóvenes Muchos están teniendo su primera experiencia en la pantalla grande pero además la mayoría, más del 70% son egresados de la escuela especializada de locución y artes audiovisuales JBL El verdadero amor espera pertenece al género acción medio dramática que narra la historia de dos adolescentes que se enamoran por primera vez y fruto de ese amor la novia queda embarazada pero luego es abandonada por su pareja Para llevar un mensaje muy bueno a los adolescentes de ahora porque se enamoran, salen embarazadas y un embarazo en adolescentes es muy peligroso ya que no estamos preparadas para tener un bebé en nuestro vientre La escuela especializada de locución y arte audiovisuales también ha realizado importantes obras teatrales en diversas provincias de la región sur y es una escuela que ha estado impregnando en los más profundos adentros de los jóvenes que es la mayor parte de personas que tenemos aquí lo que es una marca, una marca que va basado en una filosofía educativa Este centro educativo está establecido en San Cristóbal desde hace 5 años focado en la formación de jóvenes en el área de comunicación y otras especialidades Es una escuela diferente, los profesores están totalmente calificados y cualificados dentro de las diversas áreas que manejan para enseñar de una manera diferente La película estará próximamente en los cines del país por lo que invitan a los jóvenes y adolescentes a disfrutar del verdadero amor espera Yurmiris aquí no cerrando la semana A propósito de San Cristóbal, por fin algo bueno se dice de San Cristóbal